Sí, lo voy a decir y te doy para donde entero. Hoy es marzo 21 de 2021. Estamos pues en la recocha que se dio acá ocho días aquí. No importa si el campo está injugable, como ustedes lo pueden observar aquí. Los jóvenes y adultos juegan acá a pesar de las condiciones del campo. Sí, lo voy a decir y te doy para donde entero. Fútbol en Siro, hoy domingo 21 de marzo de 2021. La recocha más grande de Siro, por la cantidad de jugadores que juegan aquí. Hoy es domingo 21 de marzo de 2021. Estamos en el embalse del río Cañonalejo, en esta recocha. La recocha más grande por la cantidad de jugadores que utilizan este campo de fútbol. del torneo de Nancho, cada ocho días en esta recocha. Saludo para la Floripón, que juega también aquí, pero que en este momento está en recuperación. Si lo ve, Siro, y te doy para donde entero. Fútbol en Siro, de fútbol en el embalse del río Cañonalejo. En esta recocha, pues, de cada ocho días aquí. Este como esté la cancha, esta recocha se realiza. Si lo decirte para donde entero y sin álbitro. Es muy peculiar la recocha. Un saludo a Floripón. Un saludo de recuperación y las cosas que tenemos planeada para hacerlas, las vamos a hacer gracias a la voluntad de Dios. Este video es de este fútbol de hoy, el 21 de marzo. Es en homenaje al viejo Floripón. Y acá, decirlo, ¿eh? De la Comuna 20. El hombre que nos divierte con los chistes, chistes sanos de la vida cotidiana. Y se empiezan a hacer muchos chistes con las actividades que se realizan diariamente en Siloé. Reiteramos el saludo de solidaridad, el saludo de ánimo, pavio, floripón. El Floripón de Siloé, Floripón de Cali, el Floripón del Valle, de Colombia y del mundo. Y hacemos este homenaje aquí en la cancha porque aquí, cuando el hombre está bien de salud, juega fútbol en esta recocha.